¡Suscríbete al canal! Ha legislado en las distintas instancias locales y federales, senadora de la República y también ha ocupado carteras ejecutivas, educación, turismo en el gobierno capitalino. Así es, hoy platicaremos con ella de su proyecto de gobierno, qué pensaría hacer si llegara y también por qué llegan en un frente con la derecha, con el PAN y no como tradicionalmente había estado gobernada esta ciudad, con una frente de izquierda unido que era el antiguo PRD. Y después habrá asuntos muy concretos, qué piensa hacer con el aeropuerto, sí o no al aeropuerto, agua potable, seguridad, cuestiones que afectan nuestra vida cotidiana, la basura, qué se puede hacer para mejorar la basura. Pues estaremos en un momento más aquí con Alejandra Barrales. Alejandra, bienvenida. Es un gran gusto tenerte con nosotros aquí en Primer Círculo. Muchas gracias, el gusto es mío. Bienvenida, Alejandra. Gracias. La Ciudad de México ha sido durante las últimas décadas, dos décadas y media, por decirlo de alguna manera, un bastión de discusiones que no se dan en otras entidades. Ha sido una ciudad que se ha ido definiendo de izquierda en las modalidades en que se puede pensar en la izquierda. Sin embargo, ahorita yo creo que los ciudadanos pueden estar un poco confundidos. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, las diferencias doctrinales más importantes entre el PRD y Morena? Mira, yo más que doctrinales, Federico, me referiría a dos características que me parecen fundamentales. Por un lado, la congruencia. Es muy importante que lo que decimos sea acorde con lo que hacemos. Y la otra parte importante es lo actual, el saber entender el momento que estamos viviendo. Yo estoy convencida que la izquierda que nosotros estamos proyectando desde este frente donde estamos participando ahora con Acción Nacional, con Movimiento Ciudadano, es congruente y está sabiendo entender el momento difícil que atraviesa el país y la ciudad. Me refiero a esta capacidad que hemos tenido desde el PRD como izquierda de reinventarnos, de relanzarnos, de entender que para resolver los problemas del país hoy no lo vamos a poder hacer con una sola persona, con una sola fuerza política. Me parece que esa es una parte fundamental. Me parece muy abstracto, o sea, aterrizado en diferencias concretas. Un elector que va a trachar la boleta el 1 de julio. A esa es a la parte precisamente que me quiero referir. Y cómo además esto lo traduces en acciones concretas. La gente debe de saber que una vez que vote por este frente en donde está el PRD en la capital, debe tener la garantía de que nosotros vamos a seguir trabajando para que esta siga siendo una ciudad de derechos y libertades. Los derechos de las mujeres, de la diversidad sexual, los derechos humanos, el desarrollo social. Todos estos temas van a seguir siendo temas de la ciudad y nosotros los vamos a enarbolar. ¿Y el estar en la alianza no sientes que te limita un poco? ¿Esta coalición no sientes que la presencia de otros partidos te podría inhibir en lo que es precisamente esa congruencia de pensar y hacer? ¿El pan en particular? Mira, no solamente no nos limita, sino que han sido temas que en su momento nosotros nos dimos el espacio para discutirlos de manera muy profunda. Nos tomamos un tiempo, se recordarán, para echar adelante un proyecto. Está claro que los problemas que hoy vive el país y que le pegan también a la ciudad no son ideológicos. Son perfectamente identificados, identificables, inseguridad, violencia, desempleo. Todos estos temas que hoy le pegan a las familias en sus hogares no tienen nada que ver con lo ideológico. Eso no quiere decir que dejemos de lado las que han sido nuestras causas de origen y eso lo vamos a seguir haciendo. Eso es importante también que se sigan dando estas discusiones. Claro, y tenemos claro que hay causas que han sido enarboladas únicamente por el PRD, por esta izquierda, y no las podemos abandonar porque aunque digan que hay otra izquierda, la verdad es que la otra izquierda no se distingue por defender ni los derechos de la diversidad. Siempre le dan la vuelta como que sí, como que no. Los de las mujeres, como que vamos a ponerlo a votación. Aquí hay claridad, el PRD va a seguir defendiendo todas estas causas y eso no se contrapone con todos los demás temas que tenemos también obligación de resolver. Para mencionar seguridad como uno de los problemas que más daño le hacen a los ciudadanos. Y hoy en este gobierno, digamos, de izquierda, pero del PRD, aunque Miguel Ángel Mancera no sea del PRD, es un gobierno del PRD, tiene los peores números de inseguridad que hemos tenido desde el 97. ¿Cuál es la propuesta de ustedes que pudiera hacer una diferencia? Fíjate que es muy interesante esto que comentas, porque la realidad en datos duros que no son los nuestros, son incluso de organizaciones ciudadanas que se dedican especializadas a seguir estos temas, confirman que los números en términos de seguridad no son todavía más favorables a nosotros que en la gestión incluso del propio Andrés Manuel, de gestiones anteriores. Sin embargo, es muy importante lo que la gente siente, es muy importante lo que sentimos, no es normal vivir en un país que tiene miedo y que por supuesto a la ciudad también le impactan todas estas cuestiones, es un tema que tenemos que atender y que va más allá de números, ponerte en el lugar de la gente. Mira, nosotros tenemos que trabajar en dos sentidos, como le hemos apostado al combate de la inseguridad desde el origen, cómo garantizamos empleo, educación para los jóvenes, qué es la parte preventiva, el tejido social, cómo lo recuperas, cómo generas alternativas, y la otra parte pues es fortaleciendo todo lo que tiene que ver con policías, con inteligencia, con equipamiento, combate a la corrupción, combate a la impunidad. En el momento en el que la gente ve como permea que la ley se aplica sin distinción, sin dedicatorias, de inmediato empezamos a vivir en un estado de derecho. Ahora, todos los políticos dicen eso, ¿eh? No conozco ninguno que diga lo opuesto. ¿Por qué te habrían de creer a ti y no al otro que va a decir lo mismo? Mira, diría dos cosas. Primero, porque yo formo parte de un proyecto que en los hechos reales, no en discurso, ha demostrado avances importantes para esta ciudad. Yo he sido constructora de los avances de esta ciudad con hechos concretos, no con discursos. Y la otra parte también, soy una mujer que siempre ha entregado resultados. Dondequiera que hemos estado, yo he entregado buenas cuentas. Ha habido, sí, polémica, ha habido gente que no le gusta, etcétera, pero nadie nunca puede decir, Carlos, que no le hemos entregado buenas cuentas. Por eso estoy convencida que vamos a hacer lo mismo también para bien en esta ciudad. Ahora, hay un síndrome de desconfianza, de desprestigio de la política y de los políticos. Y en parte tiene que ver con un alejamiento de los discursos y la vida real. Como que la gente dice, bueno, está muy bien todo esto, pero ya a mí en mi vida cotidiana, ¿qué medida en concreto va a tomar Alejandra Barrales que vaya a beneficiar en mi casa, en mi entorno, en mi colonia, en la escuela de mi hijo, en el hospital al que acudo? ¿Qué tienes tú en mente? Porque además los políticos tienen que estar todo el tiempo rifándosela entre los proyectos de largo plazo que se tardan en dar frutos y los de corto plazo que siendo urgentes después no dejan demasiada huella. Mira, son temas perfectamente identificados. El tema de la inseguridad es un asunto que de inmediato tiene que generar reacción porque tiene que permear. La gente tiene que empezar a sentirse, como en muchos años lo hicimos en esta ciudad, segura. Mucha gente vino de otros estados de la República a esta ciudad a refugiarse porque aquí había un blindaje importante que vamos a recuperar, que tenemos que trabajar. No es sencillo porque hoy tenemos un país atravesado por violencia, por inseguridad, pero tenemos que hacerlo. Yo estoy convencida que fortaleciendo el tejido social, generándole a las familias empleo, educación, generando este blindaje vamos a poder atemperarlo de mejor manera. La apuesta es inmediata. Hay temas que le duelen a la gente en su día con día, el transporte público, los trayectos que a veces parecen reto al destino. Tenemos que generarle mejor calidad de vida a la gente en general, los desplazamientos, lo que tiene que ver con el agua. Son temas donde no siempre se le invierte porque las apuestas no son ni baratas ni populares, pero hoy tenemos que trabajar para garantizarle a los capitalinos agua los próximos 25 años. ¿Y qué harías en materia de transporte público? Distinto a lo que se ha hecho o con mayor profundidad, ¿cuál sería esa propuesta de transporte público? Mira, reconocer sin duda, Carlos, que casi el 75% de los desplazamientos de la gente en la ciudad son en transporte público y que la ecuación no puede ser contraria. Reconocer que gobiernos anteriores, aunque teníamos esos datos o aunque tenían esos datos, la apuesta siguió siendo a ese 25% que se desplaza. El segundo piso del observador. Por ejemplo, los segundos pisos carísimos, los segundos pisos que hoy, por supuesto, funcionan, pero a un 25% de la población. El 75% sigue estando en el metro, en el metrobús, en todas estas apuestas que, aunque han sido buenas, efectivas en su momento, no podemos detenerlas porque el crecimiento tan dinámico de una ciudad como esta nos alcanza rápidamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Transporte de calidad, fomentar el uso del transporte público. Para eso la gente necesita que sea económico, que haya seguridad, que verdaderamente llegue a los puntos donde tiene que llegar. Y un tema que es fundamental también, tenemos que replantear la dinámica de ciudad. No podemos seguir teniendo ciudades o más bien territorios dentro de la ciudad que son como dormitorios. La gente en Iztapalapa solo va a dormir. Se levantan 3, 4 de la mañana para hacer dos horas de trayecto, llegar a donde trabajan, regresan igual dos horas de trayecto, los hijos van en un lado a la escuela, van a otro al médico. Tenemos que planear de una manera diferente. ¿Por qué se distingue esto con lo de tus competidores? Todos dicen un poco lo mismo. A mí me falta como contenido. Mira, yo te diría un tema de fondo importante. Mi propuesta, nuestra propuesta, no es una propuesta personal, no es el plan de Alejandra que me desperté pensando que eso necesita la ciudad. Es una apuesta seria, real, que viene del PUEC, Programa Universitario de Estudios de la Ciudad de la UNAM. Ustedes saben, un programa que se dedica con profesionales a estudiar la problemática de grandes ciudades. ¿Qué va a entender nuestro público? Bueno, la gente lo que tiene que entender es que a partir de un programa que tiene contenido, que tiene datos duros, lo que vamos a hacer es trabajar para que poniéndonos en el lugar de la gente, de inmediato le demos a la gente la posibilidad de tener un cambio importante en sus vidas, en sus hogares, en la movilidad, en la seguridad, en la generación de empleo, con hechos concretos, como lo hemos estado haciendo. A mí me va a corresponder encabezar una segunda gran etapa, por ejemplo, de los temas de desarrollo social en esta ciudad. Y esa va a ser también una parte importante que la gente debe sentir en un cambio. Ahora, dos cuestiones muy concretas. La primera es, cuando uno visita, por ejemplo, yo que sé, Moscú, y visita París, y ve uno que tiene un metro que llega a todas partes, se pueden analizar cómo fueron construidos esos metros, pues les llevó décadas, y décadas y décadas de una construcción sistemática con continuidad, etcétera. En México ha habido subidas y bajadas y ha habido periodos donde no se ha construido, por ejemplo, entendemos que es caro, entendemos que el Metrobús es una alternativa atractiva, más barata, etcétera. ¿Alejandra Barrales pensaría en construir metro? Mira, sin duda sí, y lo que tendría que decir también, Federico, que es muy importante como parte de una diferencia de programa, de propuesta, tenemos que hacer política a mediano y largo plazo. Parte de lo que hoy le pega al país y también a la ciudad es esta política miope, cortoplacista, que hemos hecho de tres años planear y en el mejor de los casos a seis. Llega el nuevo gobierno, desconoce lo que hizo el anterior, reinventamos la ciudad, reinventamos el país, y eso no funciona, necesitamos hacer apuestas de largo plazo. ¿Cuál sería en transporte esa apuesta? O sea, ¿qué línea sería? ¿Tendríamos, por ejemplo, que terminar de garantizar la conectividad de toda la ciudad por metro, en metro, que hoy todavía no está garantizada? ¿Tienen claro cuáles serían? Hay avances importantes, hay estudios que se han hecho desde hace muchos años en nuestro gobierno, lo que necesitamos es materializarlo, y si no es en un momento inmediato, sí empezar a generar esas apuestas, porque lo real es que ya esté identificado lo que esta ciudad necesita, lo que la gente de esta ciudad necesita para transportarse, necesitamos hacer esa proyección y llegue el gobierno que llegue, que se reconozca que eso es lo que se necesita en esta ciudad. Ahora, Alejandra, una pregunta, cuando uno analiza las inversiones en infraestructura en la Ciudad de México o en el Distrito Federal previamente, pues la verdad es que la etapa de auge es cuando la Ciudad de México estaba vinculada directamente o el gobierno del Distrito Federal estaba vinculado directamente la regencia al gobierno al gobierno priista en el Palacio Nacional. Y de pronto llegó la oposición y una de las consecuencias es que se cayó la inversión en infraestructura también por una mala relación con el gobierno federal. ¿Cómo se imagina Alejandra Barrales la relación con el gobierno federal? Mira, yo tengo claro que es muy importante hacer lo que se tenga que hacer para que a la ciudad le vaya bien. Yo, por supuesto, primero estoy pensando en que vamos a ganar con el frente, que va a ganar nuestro candidato, Ricardo Anaya, la presidencia de la República. Eso, sin duda, nos va a ayudar, nos va a facilitar el trabajo en la ciudad, pero también es cierto que en cualquier escenario nuestra apuesta tiene que ser hacer política, el diálogo, el acuerdo que se requiera para que esta ciudad salga adelante. Eso yo no lo digo solo de discurso, lo he demostrado a lo largo de mi trabajo, de mi trayectoria. Pues en un momento más regresamos aquí con Alejandra Barrales, en un momento más aquí en Primer Círculo. Estamos de regreso aquí en Primer Círculo con Alejandra Barrales. Estuvo hace una semana aquí Claudia Sheinbaum y nos decía que ella está en contra del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que no quiere perder la nómina, el impuesto a la nómina del actual aeropuerto, que ecológicamente será un desastre. ¿Cuál es la posición de ustedes, tú y del Frente respecto al nuevo aeropuerto? Mira, yo he dicho abiertamente que a estas alturas del avance del proyecto sería un error el descalificarlo, el darle marcha atrás. Lo real es que además es una definición federal, podemos opinar, pero la decisión es en gran medida federal y yo lo veo a estas alturas factible. Yo creo que la ciudad ahora lo que tiene que hacer es prepararse para sacarle ventaja a ese proyecto que es uno de los proyectos más grandes y más costosos que tenemos en épocas recientes y hay que ver y hay que ver de qué manera ese impacto se convierte en cosas positivas, en generación de empleo, empleo de calidad. ¿Qué harías tú en el viejo aeropuerto? Una vez que si se completara esta obra se va toda la actividad aeropuertaria del nuevo aeropuerto, ¿qué harías en el actual imprevio? Yo estoy convencida que podríamos apostarle a un campus universitario, yo he planteado ahí la universidad politécnica de esta ciudad con un gran espacio de áreas verdes, eso nos da espacio suficiente para otro Chapultepec para apostarle a este tipo de planteamientos. ¿No decía Claudia que ahí con la suelo que tenemos no se da nada en la zona de la aeropuerto? Los datos que nosotros tenemos nos dan otras alternativas, en este estudio que hemos planteado con especialistas nos dicen que sí es factible, hay que generar toda una serie de condiciones, pero yo estoy convencida que tiene que apostársele a fomentar la educación y las áreas verdes. La promesa de Alejandra Barral es una universidad politécnica en una parte importante de la actualidad. Así es, y un campus importante y por supuesto un Chapultepec de esa dimensión, la gente está ávida de espacios donde llevar a la familia a salir a hacer ejercicio y esta ciudad se lo merece, tiene todo para hacerlo. Ahora, te toca una etapa muy interesante y una etapa, por decirlo así, también de muchos retos porque vas a tener municipios, entonces la relación entre el gobierno central de la Ciudad de México y las municipalidades, pues es novedosa, está en construcción. ¿Qué tienes pensado? ¿Cómo te imaginas, por ejemplo, desde la pavimentación de las calles pues va a entrar en una nueva distribución que si las arterias principales, que si esto, que si el otro? ¿Cómo te imaginas tu diálogo con los distintos municipios o entidades municipales? Yo estoy convencida de las diferentes experiencias que he tenido, Federico, donde no todo el escenario nos es afín, hay gente que tiene otras ideologías y demás, yo confío mucho en el diálogo, a mí no me genera ningún problema, yo he aprendido que en política nada es personal y que en favor de los objetivos que te propones hacer con la gente, que le prometes llevar a cabo a la gente, pues tienes que idear la forma de generar el diálogo, las relaciones, las condiciones que te permitan sacar adelante esas agendas, yo no, la verdad es que no reparo en ningún problema ahí, si el tema es trabajo, yo estoy convencida que habrá el acuerdo y el diálogo suficiente para alcanzar esas tareas, anteponiendo los objetivos de cada demarcación, yo no veo problema. Cuando yo era joven, a veces alguna vez fue una marcha que decía la izquierda unida jamás será vencida, ahora la izquierda va a venir dividida por primera vez desde el 88. Ya vimos en el Estado de México que la división de la izquierda le permitió el triunfo al PRI. Así es. ¿No está el PRD jugando con el frente en vez de jugar con López Obrador, con la izquierda, pues que hoy la encuesta está mejor posicionada, ayudando a que no gane la izquierda? Nosotros hicimos un llamado en general a la oposición, precisamente como evitábamos todos en oposición no hacerle el juego al PRI, lo vivimos en el Estado de México y aprendimos de esa experiencia. Si revisamos lo que pasó el mismo día que nos enteramos que ganó el PRI, ese mismo día yo estuve en la noche en medios de comunicación y aproveché para hacerle un llamado a Andrés Manuel, a Morena, para decirle, oye, veamos lo que pasó, no le hagamos esto al país, no le hagamos esto a la gente, vayamos juntos con una agenda entre iguales y veamos cómo podemos resolverlo. La respuesta ya todo mundo ya todo mundo la conoce. Para Morena era más fácil ir con el PT y con el PES que con el PRD, ¿por qué? Pues eso habría que preguntárselos. ¿Pero tú qué crees? Mira, yo creo que hay una condición que nosotros también hemos comentado, nosotros hemos aprendido y a nadie le sirven los proyectos en donde la apuesta sea el culto a la personalidad. El PRD aprendió, nosotros aprendimos, yo aprendí y la apuesta tiene que ser a proyectos y mientras no haya disposición a que se ponga por delante el proyecto y a lo que te inviten sea a seguir a una persona, pues hay una gran diferencia. El PRD, el Frente hoy le apuesta a un proyecto que va más allá de personas y que estamos convencidos es lo que puede sacar adelante al país. Alejandra, terminando con el aeropuerto, además de una universidad, ¿qué otras cosas? Porque es muy grande para una universidad, hay un potencial ahí que le podemos dar a la zona que nunca ha tenido ni podrá volver a tener si no aprovechamos. Exacto, eso que comentas es absolutamente real. ¿Cómo de una realidad prácticamente que ya se va a dar, cómo sacamos las mejores ventajas para la ciudad? Nosotros hemos estado ya trabajando para ver a detalle la propuesta y está perfectamente identificado que una zona que se puede ver favorecida, se debe ver favorecida con esta obra, es la zona donde está todo lo que es Iztapalapa, por ejemplo, de primer impacto. La parte más pobre de la ciudad. Oriente y Suroriente, que es la parte que tiene menos empleo, que es la parte que necesita más apoyo, más refuerzo para nuevamente relanzarse para la generación de empleo y es perfecto el proyecto. Sabiéndolo aprovechar, no solamente no debemos verlo como algo que nos va a afectar, sino por el contrario, puede generar un enorme potencial transporte, empleo, capacitar a los jóvenes, desarrollar la autopartes, por un lado, pero la aerodinámica también es una parte importante, como en Querétaro, que se están dando estos hubs. Una pregunta que no podemos dejar de hacerte. Una de las esperanzas, de las mayores esperanzas de los capitalinos era que al llegar el PRD al gobierno de la ciudad, desplazara a las mafias, mafias de la basura, las mafias de los taxistas, las mafias, hay muchas, podríamos enumerar muchísimas mafias. ¿Cómo ves esa lucha? Si no, va a ser el mismo resultado. Nos quedan dos minutitos. Yo estoy convencida que ciudadanizando en gran parte la forma de hacer política, con eso vamos a poder resolver mucho de esas estructuras que siguen vigentes y que en el momento que tú transparentes decisiones, que discutas con la gente, estás dejando abierto, estás dejando expuesto cómo se organizan y cómo se realizan una serie de tareas en la ciudad. La recolección de basura, la gente debe de participar, de señalar, de denunciar. Nos queda un minuto. ¿Qué le querrías decir a tu potencial elector? No vas arriba en las encuestas, va arriba a Claudia Sheinbaum. ¿Cómo puedes convencerlos de que voten? Mira, lo que yo les diría, Carlos, lo que yo les digo es que en política no hay invencibles, que esa aparente ventaja que lleva Morena tiene que ver con esta forma burda en la que han venido burlando la ley. Dicen que salieron hace unos meses y la verdad es que tienen ya años con sus definiciones de candidatos. Nosotros tenemos escasas horas, tenemos proyecto, la apuesta aquí no es personal, la apuesta aquí es a un proyecto en donde estamos muchos, en donde estamos mayorías estables para tener el primer gobierno de coalición en esta ciudad donde los ciudadanos van a ser una parte fundamental. Soy mujer de retos y de resultados y eso lo vamos a demostrar con su apoyo desde la jefatura de gobierno. Muchas gracias. Alejandra, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Alejandra, muy gracias, buenas noches. Gracias. Nos vemos el siguiente lunes aquí en Primer Círculo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. 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 Gracias.